hola qué tal bienvenido nuevamente a nuestro canal de youtube que les saluda por acá androida app sb compartiendo con todos nuestros suscriptores técnicos de confianza que nos siguen a través de nuestro canal compartiendo la manera de poner tu xiaomi en edle mode para así ya sea para reparar esos cuatro liberación o degradar la seguridad ya ustedes saben ingresar a nuestro blog spot que se lo está dejando aquí abajito en los comentarios de este vídeo ingrese nuestro blog spot les va a aparecer la carátula que se ve a continuación recuerda suscribirte a nuestro canal darle me gusta ya éste me activo nuevamente con el favor de dios ya aquí están presentando falla con internet con la luz ya ustedes saben que venezuela está bueno por aquí estamos nuevamente con todos nuestros suscriptores en este mes de junio o trabajar fuerte para traer soluciones importantísimas a todos nuestros seguidores y a través de acá nuestro canal de youtube bueno para eso vamos a dirigirnos aquí a los enlaces que se le trae dando los comentarios el vídeo le va a aparecer esta carátula vamos a darle aquí donde dice re amor como seguir leyendo como pueden observar en pantalla aquí están todos los modelos soportados los esquemáticos para poner tu dispositivo allá lo que vaya a trabajar en mis más ni más dos ni más tres ni cinco y todos los teléfonos que se que se muestran en pantalla bueno ya para descargar los archivos vamos a darle aquí el demo en mi teléfono y colección vamos a descargar lo que es el programa el archivo una vez ya descargado lo que pesa son como 9 megas vamos a darle a descomprimir lo que es la carpeta de winran no aparece el archivo que vamos a iniciar lo tenemos por acá vamos a darle que sí y ustedes van a ver cómo va a abrir este programa para colocar su dispositivo en el móvil mi test point aquí están todos los modelos soportados aquí por ejemplo vamos a seleccionar mi más vamos a darle clic y como observan aquí está el edele point bueno espero que esta ayuda nuestro técnico de confianza espero que la haya servido ustedes saben suscribirse a nuestro canal si aún no te ha suscrito suscríbete y activa la campanita notificaciones porque este mes venimos con todos amigos bueno ya si ustedes saben dale me gusta comparte la información con otros con otros técnicos y nos vemos en un próximo vídeo chao e